Dentro de un comercial que lleva mucho humor y muchos gags, uno de esos gags fue justamente esta persona probando un equipo recién comprado, entregado en caja, todo lo contrario a lo que hace Steele, con un asesoramiento y una entrega con capacitación. Y acá lo que le pasó a esta persona es que compró esa máquina de correr, la enchufó, se paró encima y empezó a probarla y se dio el porrazo de su vida. Pero fue simpático, sí. Además de simpático, casi todas las publicidades, todas yo diría que hacen ustedes, son muy divertidas porque cuando el hombre está haciendo el asado, corta la madera y le corta la mesa para comer el asado, también fue divertido. ¿Es así el equipo ustedes como equipo? ¿Son así de divertidos? No. Son bastante serias, no tenemos humor, tratamos de reflejar otra cosa a través de la publicidad, por eso tenemos una agencia, si fuésemos nosotros seríamos muy aburridos. Y la idea es eso, la idea es que mostrar a un tipo cortando una motosierra, cortando el pasto, ya lo vimos todos. Entonces tratar de buscar, entrarle a la gente por otro lado, y bueno, creo que funciona. Creo que cuando algo es bueno y se entusiasma que sale todo bien, me va a matar el cámara, pero estamos acá, en una fiesta. ¿Sabe qué es bueno? Dice, yo corto lo que verdaderamente utilizo de ese instrumento, y después digo, no, yo ya corto todo con esto, no voy a volver a la tijera normal para cortar, por ahí una pavada. Sí, la cuestión es hacer más fácil la vida de la gente, eso es lo bueno del trabajo nuestro. Así que sí, tenés razón, básicamente. Y volviendo a lo que le planteaba Sone, si somos divertidos o no, lo que tratamos de transmitir como empresa, es trabajar en buen ambiente, divirtiéndonos, con el equilibrio de ser responsables, y que se respete lo que la marca nuestra es, calidad, tecnología y demás. Pero siempre con buenos mensajes, positivos, digamos.